El City puja por Dejón, raviote caliente, me halaga saber que el Barça me quiere mi error. El Manchester City puja fuerte por Dejón. El Manchester City podría tener ya un principio de acuerdo con Dejón, según la prensa inglesa. El Manchester City es uno de los grandes clubes europeos que pujan por el joven centrocampista de la HACS. Frenkie Dejón, centrocampista de la HACS de Amsterdam, se ha convertido en el gran objetivo de los grandes clubes europeos. El AJAXA sabe que lo tendrá que vender este verano y va a poner al jugador en subasta. El Barcelona, que está interesado en Dejón, no entrará en el juego, mientras que otros clubes parece que están dispuestos a todo. Este podría ser el caso del Manchester City que, según informa este domingo el Zunday Mirror, ya podría haber llegado a un principio de acuerdo para avanzarse al resto de clubes y fichar a Frenkie Dejón. El Manchester City piensa en Dejón como sustituto de Fernandino en el Etihad Stadium. Pese a que desde el AJAXA de Amsterdam lo niegan, el Zunday Mirror avanza que el Manchester City ya podría tener un principio de acuerdo con el AJAXA de Amsterdam por un su 67 millones de euros. De esta manera, según la misma información, el Barcelona y el Tottenham serían los más perjudicados. Raviot Caliente Adrien Raviot es uno de los jugadores que el próximo 1 de enero quedará libre para negociar su futuro. El Barcelona está muy atento a la reunión que estos días deben mantener Raviot y el PSG. Adrien Raviot, centrocampista del PSG, sigue en la agenda de futuribles del Barcelona. Raviot interesa al Barcelona. El centrocampista francés, que sigue sin llegar a un acuerdo con el PSG, sigue en la lista de futuribles del Barça, protagonizando un mano a mano con el también centrocampista, el holandés Frenkie Dejón, de la AJAXA de Amsterdam. Raviot quiere venir al Barcelona y los próximos días pueden ser claves para su futuro deportivo, ya sea en el PSG o en el Barcelona. A falta de poco menos de seis semanas para el 1 de enero, las negociaciones entre Adrien Raviot, sus representantes y los dirigentes del PSG parece que se van a intensificar. El 1 de enero Adrien Raviot se convertirá en uno de los jugadores que tendrán la libertad de negociar su contrato con cualquier otro club. Raviot acaba su relación con el PSG el 30 de junio de 2019, pero desde el 1 de enero el centrocampista francés ya será libre de negociar cualquier club su futuro. Dejón. Me halaga saber que el Barça me quiere. El medio de la AJAXA se dejó querer por el club catalán a pesar de que su representante trata de protegerle. Al final de campaña decidiremos mi futuro. Es mi abuelo quien me informa de todo lo que se publica, asegura. Tener solo 21 años, al centrocampista de la AJAX no le tembló el pulso por tener que medirse ante toda una campeona del mundo como Francia o fajarse con futbolistas con la veteranía y la brega de Matuidio Cantí. Ni siquiera, cerca del área de Holanda. Tras el choque, el pivote de la AJAXA apareció por la zona mixta con la misma naturalidad y sencillez con la que se muestra sobre un terreno de juego. Ni los halagos ni el interés de Barça, Juventus, PSG o Bayern de Múnich parecen afectarle. Al contrario, no rehúye ninguna pregunta y contesta con una educación exquisita y una sonrisa en sus labios. Preguntado directamente por el hecho de que el Barça esté pensando en él para reforzarse la próxima temporada, Frenkie de Hon fue sincero. Me halaga que el Barça esté pensando en mí, dijo el centrocampista de la AJAX, que no ha escondido su deseo de jugar al lado de Messi y que ve vídeos de Iniesta o Xavi para parecerse a ellos. De Hon tiene también claro que su etapa en el AJAX tiene fecha de caducidad. Al final de temporada decidiremos mi futuro, dijo.